Hola amigos, bienvenidos a mi cocina, Cocinando con Zayda. Hoy vamos a hacer algo sencillito, vamos a hacer unos tacos a mi estilo, unos taquitos quedan riquísimos, porque tengo aquí una carnecita molida que había preparado para otro plato que hice y me quedó y hoy decía déjame ver que hago y como vi que tengo aquí de todo y me voy a inventar unos taquitos a mi estilo y se los quiero compartir con todos ustedes. Estos son los ingredientes que tenemos aquí, aquí tengo la carne, una carne bonita, carne molida. Tengo un video anterior que les enseñe como yo guisaba la carne, yo la llamo carne multiuso porque la uso en muchas cosas. Aquí tengo tomate, tengo limón, tengo cebolla morada porque es la que me gusta y tengo unos aguacates, tengo cilantro porque a mi me gustan los taquitos verdad con cebolla y cilantro, a mi esposo le gustan con lechuga y tomate, aquí tengo lechuguita para hacer lechuga y tomate. También tengo salsa picante, esta salsa pueden ver mi video, yo hice un video de una salsa, tengo la salsa roja y tengo la salsa verde que pueden buscarla y hacerla facilita. Pues aquí tengo las axitas, déjame ponerlas por acá y que me faltan las tortillas. Yo las voy a hacer en tortillas de harina. Usted si le gustan las de maíz, bien lo puede hacer en las tortillas de maíz, pero a mi me gustan las de harina y estas son las tortillas que siempre usamos así en la casa. Son riquísimas y son bien buenas de manejar, esto es la que vamos a estar usando. Ya les dije lo que tenía aquí, vamos entonces a seguir con el procedimiento. Vamos a comenzar picando el cilantro, voy a hacer cilantro, como les dije a mi me gustan con cilantro y cebolla. Voy a hacer un poquito de guacamole, una salsita de aguacate, riquísima también. Así como corto tanto, vamos a recogerlo por aquí. Ok. Y la cebolla morada es la que me gusta. Ok. Vamos a picarle estas esquinitas. Y le pongo la telita de arriba. Ok. Esta cebolla es riquísima en ensalada. A mi me encanta en ensalada. Ok. La picamos así entaladita y después le damos un cortecito que nos quede pequeñito. Parece que no estoy usando el cuchillo correcto. Es la cosa. Ahí no está muy grande. Ok. Vamos a sacarle esos pedacitos del medio. No me gustan mucho. Ok. Y aquí tenemos la cebollita. Vamos a separarla por aquí también. Ok. Ya esto, esto ya yo los lavé y los tenía ya secos para poderlos manejar bien. Ok. Vamos a sacarle el cantito ese que no me gusta. Ok. Aquí tengo el cilantro y la cebolla. Vamos a ponerlo por acá. Vamos a pasar al aguacate. Vamos a cortar un pedacito de esta cebolla porque también le he hecho su cebollita. También tengo un video que lo pueden buscar. Que les enseño como yo preparo mi guacamole. Y créanme que era riquísimo. Ok. Aquí tengo tomate. Vamos a picar un pedacito. Y esto es porque no voy a hacer mucho, ¿verdad? Si usted va a hacer mucho, pues le echa de todos los ingredientes un poquito más. Yo tengo dos aguacates ahí. Que es lo que voy a hacer. Aquí tengo una cebolla y aquí tengo el... Aquí tengo estos aguacates que ya le había dado un... Un tajito, como digo yo, para ver si estaba bueno. Y ya está regular. Aquí le quitamos la... Un tajito. También tengo un poquito de cilantro. Que también se lo voy a echar. Un poquitito, como digo. Y esto con una cucharita. Vamos a sacarlo. Ok. Seguimos aquí con el aguacate. A veces nos traemos pedacitos un poquito feitos. Se los portamos. Ok. Y con la ayuda de un tenedor. Cuando hacemos mucho, pues podemos usar este... El majador de papa. Y entonces, para majarlo bien. Si le gusta bien majadito. Si le gusta como en trocitos. Vamos a hacer el tenedor. Ok. Ahí estamos. Ok. Estos son los aguacates, ¿verdad? Nosotros conseguimos acá. No siempre tenemos los que... Tenemos allá en... En nuestra isla. Pero de igual manera. Vamos a echarle este poquito de... De cilantro y la cebollita y el tomate que corté. Ok. Le voy a dar una meñadita así. Porque le voy a echar un poquito de limón. Voy a usar este porque... Cuando voy a usar poquito, me gusta usar este. Ok. Ok. Y le voy a rociar un poquito de sal. Eso es a gusto también. Ok. Y ahí tenemos este guacamole. Poquito. Porque... Como ya le dije. Eh... Poquito. Para inventarme un... Un lonchecito. Un almuerzo aquí. Vamos a dejar esto por aquí. Con la cebolla y el cilantro. Ok. Y vamos a ir... Con la... Vamos a buscar un traquito. Vamos a ir con la... Lechuga. Ok. Y me dan un minutito porque tengo el cuchillo que no es. Ok. Aquí tengo un pedazo de lechuga. Esta es la lechuga, la que llaman la lechuga americana. Y... Usted la puede cortar, ¿verdad? De la forma que a usted le guste. Yo voy a cortarla así. En tajadita. Ok. Yo creo que eso es suficiente. Ya ese pedazo yo no tenía lavadito. Ok. Y le voy a dar unos cortecitos así para que quede más... Cantitos más chiquitos. Ok. Ok. Aquí tenemos la lechuga cortadita. Vamos a cortar ahora el tomate. Vamos a darle así. Ok. Este tomate no trae mucha semilla. Ok. Le damos unos cortecitos así. Ok. Y ahí lo tenemos. Ok. El tomate y la lechuga. Entonces vamos a pasar ahora a la estufa para entonces calentar las tortillas. Ok. Ok. Mi gente. Vamos ahora a hacer el... Recalentar las tortillas. Ya tenemos la plancha aquí bastante caliente. Como les dije, estoy usando tortillas de harina. Ok. Por aquí tengo la carne. Esta... La tengo aquí ya calentando. Vamos a dejarle unos minutitos ahí. Como pueden ver, verdad, al sartén no le puse nada de grasa. No es necesario porque la tortilla pues ya está cocinada. Lo que tenemos es solamente que calentarla. Y también si a usted le gusta bien quemadita. Este... Como le digo, es a gusto. Si la quiere nada más que... Ya van dos segunditos. Como pueden ver, ya va subiendo. Subiendo ahí. Y damos un golpeadita. Vamos a ver. Muy bien. Ok. A mí me gusta bastante tostadita. Como lo digo, es cuestión de gusto. Y tengo el... A fuego alto. Ok. Vamos a dejarla ahí dos minutitos. Que se siga a... Calentando. Y lo que le doy una golpeadita a la carne que vamos a usar. Como pueden ver, ya tienen estos... Las pintitas, como digo yo. Quemadita. Y cuando empiezas así a hacer bobos, a subir. Pues ya más o menos, lo ves así. Así es como a mí, verdad, me gusta. Dos minutitos por un lado y dos por el otro. Vamos a hacer otra. Una. Ok. Me traicionó la bolsa. Ok. Ahí tenemos la otra. Vamos a subirle el fuego. Ahí. Y dos minutitos. Lo que dura, eso no es... No es gran cosa. Como les dije, ya viene cocinada. Y lo que hay es que es recalentarlas a gusto. También podemos usar la tortilla que viene ya cocinada. Que viene para el casquito duro. Pero esas son de maíz. También es riquísimo, también. Ok. Como pueden ver, ya tienen ahí, verdad, los puntitos quemaditos, que es lo que me gusta. Ok. Vamos entonces a pasar a la mesa y vamos a preparar el, el taquito de hoy. Ok. Ok. Gente, como les dije, delgada, vamos a, ahora, hacer el taquito. Vamos a poner un poquito de la carne. Como les dije, una carne que yo había preparado para otro plato. Ok. La vamos a dejar así en un ladito. Porque en este ladito de acá, le vamos a poner la salsita de guacamole. Ok. Un poquito más. Ok. Ok. Y a la salsa, le voy a echar un poquito, a la carne de salsa. Esto es opcional. Si a usted no le gusta la salsa picante, pues. Puede haber salsa sin pique. Ok. Y este lo voy a hacer con lechuga. Vamos a ponerle la lechuguita por encima. Un poquito más. Ok. Y unos poquitos de tomate. Vamos a ser generosos. Ok. Y aquí tenemos. Lo que voy a hacer en la mesa. Este. Si usted quiere echarle limón por encima, yo le he hecho algo. También lo deje por aquí para echarle. Por poco se me olvida. Esto es opcional. Esto es el aústua. Vamos a envolverlo por aquí. Que no se nos quede nada. Y aquí tenemos nuestro taquito. Vamos a ponerlo así, boca abajo. Es lo que hacemos el próximo. De igual manera. Vamos a ponerle lo que quede la salsa de aguacate por aquí. Esto sencillito. Lo mismo a usted si le sobra, este, carne de cerdo. A veces hacemos perniri y nos sobra. Y podemos preparar unos taquitos. Más o menos es la misma cosa. Lo único es, ¿verdad? Que es la carne. Este lo voy a hacer solamente con cilantro y cebolla. Y le voy a echar la salsita por encima. Y a este también me gusta echarle un poquito de limón. Y ahí lo tenemos. Ok. Ahí tenemos dos. Uno con lechuga y tomate. Y el otro le echamos cilantro y cebolla. Como les digo, es cuestión de gusto. Usted lo hace con lo que le guste. Y no tiene que ser exactamente carne molida. Como les dije, podemos usar carne, este, de cerdo. Que a veces nos queda también. Y no sabemos qué hacer con ella. Con unos taquitos para un almuesito. Está, este, perfecto. Este, tenemos. Esto se puede. Usted lo acompaña cuando usted se quiera tomar. Este, aquí. Miren qué bonito está. Pues yo espero que les haya gustado esto. Es sencillito. Es verdad. Este, te saca de apuro. Eh, denme un like. Los likes son bien importantes. Eh, suscríbase a mi canal. Compartan el video. Y pueden comentar lo que quieran. Si usted lo hace de otra forma. Me puede también poner y decirme. Porque a mí me gusta tratar todas las ideas que me dan. Otra vez, suscríbase a mi canal. Y recuerden que el amor empieza con la cocina. Tener a míle. Tener a mi lecón, u no. Me permite else todo el aquí. Pero ya no. Tener a más. 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 Tener a más... Básal.